El video ya va a comenzar y bienvenidos a La Piscin Crack Muchas gracias por darle click a este video Ya vi que ya te suscribiste, que ya lo compartiste Que ya le diste me gusta y ni siquiera he empezado lo bueno Como ya lo vieron en el titulo del video El día de hoy traigo a un gran gamer Así es, un gamer de talla buena No es Coyna Flo, no es el Rubius, no es Coyna Germán Carnales, no, porque esos son chafas Así es, aquí están con todos ustedes El mejor gamer de todo el mundo Y además creo que su talento oculto Es ser cantante Entonces vamos a presentarlo como se debe Aquí está señores, el mejor gamer de todo el mundo mundial Y además cantante Que pase con nosotros Él es J. Cortés ¿Cómo estás bro? ¿Contento de estar aquí? Así es carnal, ¿cómo estás? Aparte de que eres muy buen cantante Porque ha escuchado rolas tuyas Hay muy buenas rolas La de no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 5.12 Esa es la chida canal Pero además ya me dijeron que juegas muy bien Porque no habéis visto en YouTube Que estés jugando así el Play, el Xbox Entonces me dijeron que eres gamer, ¿no? No, no soy gamer ¿No eres gamer? No No, espérate Espérate Córtale si quieres Córtale Carras, ¿qué te parece? Es que yo no canto, yo no sé cantar ¿Qué te parece si no? Mira Unos escuincles Los escuincles son unos chidos ¿Qué te parece si te veían escuincles? Y lees a la gente que si eres gamer, ¿va bro? Es que yo no sé cantar A la gente le gusta verme jugar Porque Son los clásicos Los clásicos Y además, ¿sabes qué es lo que he sido? Bien caros, ¿eh? O sea que sí, cómete uno y cada uno lo disfruta Porque ¿sabes qué? Esos escuincles, ¿sabes cuánto me costaron? Mil bolas, mil pesos 50 dólares por allá por tu país 50 dólares Entonces Los aprovechas Pero me echas el paro Va de decir que Gameplay Chúca Bien Va, muy bien Preséntame de nuevo Ok Con ustedes Jey Cortés Muchas gracias por los aplausos Jey Cortés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Contento de estar aquí en México Así es El mejor gamer de México, ¿verdad bro? Más duro Así es, el más duro ¿Qué crees que vamos a jugar hoy, carnal? Eh... No te imaginas, ¿verdad? Oh, ya, ya, ya Es que ya lo viste en la pantalla Me hiciste trampa, carnal Pero así es El día de hoy nos vamos a aventar un partidito de FIFA Vamos Va bro, vamos a jugar Toma carnal, aquí ya tengo listo tu control Para que te combine con la ropa de color rojo, ¿no? Sabía que ibas a venir vestido así Por eso te lo escogí Y si no, pues no Tú bro, escoge el que quieras ¿De este lado o de ese? ¿Cuál quieres? Espera Va, está bien Yo me voy a aventar el partido clásico, ¿no? Para no ser tramposo El partido normal ¿Qué equipo te vas a escoger? Ah, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se escogió bien A ver, espérame, espérame Está mal Ah, es que te voy a mover esto Yo fallaste, bro Yo fallaste Hay que aprender, bro Pero tú eres el mejor gamer, no hay falla Ahora sí ¿Qué equipo vas a escoger, bro? Porque me han dicho que te escoges puro equipo chido y así ¿Qué equipo te vas a escoger? Es la... No, espérate, bro ¿Sabes qué? Es que, sí, es cierto Tienes razón Tienes que escoger el América Porque mira, carnal Si quieres tener... Mira, a los chilangos de aquí en la vuelta Tienes que irle a la América Y además tienes que coger a la América Ya, pues eso es lo que yo iba a escoger ¿Cómo me leíste a la gente? Eso es lo que yo iba a escoger Es que yo también soy telépata ¿Cómo viste el color? No sabía, soy telépata Por eso, ajá, de hecho, vi Cuando llegué, vi que traías unos zapatos de la América Tus calzones de la América Ya, y tú Por eso es que dije No, Estebato, vas a coger a la América Entonces, por eso es que tienes que coger a la América Porque mira, además el América Es un equipo de talla ¿Sabes? O sea, un equipo Que escoges a la América Y todos dicen ¡Wow! A la América lo respeto ¿Puedes saber qué? Cámbiale a la América En México Allá arriba, bro En Internacional Súbele Súbele con la palanca Ahí Cámbiale a México Ahí, en México Ahí, bájale Bájale Cruz Azul no Porque es medio chafa El Guadalajara también es chafa Sí, no, aquí el América Es el con el que triunfa O sea, el América Está a la talla de Juventus A la talla de France Ese, ese De la que iba a coger Exacto No tiene una estrella Porque se lesionan muy rápido Los jugadores Pero no hay falla ¿No crees que son muy mugrosos, eh? ¿No crees que son muy mugrosos Y pierden los partidos? Ya los vamos a agarrar Rato, Mancíbal ¿Sí? Bien, bro Sí, te rifas Yo voy a escoger uno de su talla Porque como en la América Es muy difícil ganarle Pues tengo que escoger uno Ah, ya sé cuál Mira, el Barça El Barça Porque el Barça sí es muy importante Entonces ya Mira, ahí está el Barça Ahí está Bueno, ¿estamos parejos? El Barça tiene cinco estrellas Por eso tiene cinco estrellas Exacto Son un poco mugrosos Yo tengo cuatro Ah, no, bro Pero no, no hay falla No hay falla Es que se lesionan rápido Pero tú tranquilo Yo nervioso Bien, ¿listo? ¿No vas a moverle nada? Como quiera vas a ganar Sí, así Perfecto Como quiera Pues es el América No hay falla ¿Dónde tú le das el botón Para tirar la bola? ¿Círculo? ¿Círculo? ¿X pase? Es que yo siempre Es que te control está raro Sí, es que ese está hackeado, bro Me lo hackearon El otro día estaba jugando El del Spy Y me lo hackearon Sí, llegó un hacke Y hackeé el juego Pero ahora sí vamos a empezar Con el partido, señores Este partido Al parecer estará muy bueno Porque yo y Cortés Humillará a la piscina ¿Quién sabe? Vamos a ver eso en un momento Porque me han dicho Que sí eres buen gamer Pero a ver, canal Platícanos de tu vida ¿Cómo fue que iniciaste A ser cantante? ¿Cómo fue que te llamaron La atención La música urbana La música del reggaetón? ¿Cómo fue eso, bro? Siempre me gustaba La música del reggaetón Desde bien chiquito Desde... No, manches Desde bien chiquito O sea que ya desde chiquito Te aventabas tus rapeadas Y así Todo, todo, todo Entonces Ahora yo te voy a matar En mi primera batalla Yo te voy a ganar ¿Y qué no fueron Así como tu inspiración? Estabas un día en el baño Y dijiste ¿Sabes qué? Yo quiero ser reggaetonero Oye, ¿a quién te inspiraste Para ser cantante? Me inspiró Don Juan mucho Don Omar También estaba viendo Que me dijo un pajarito Que fue Don Omar Y Daddy Yankee ¿También Daddy Yankee Fue esta inspiración? No No Cortamos eso Cortamos eso Producción Eso lo sacamos para afuera Pero Don Omar ¿Qué es tu inspiración? Y Ancana Ay, Ancana Uy, Arcángel También es bien bueno Tú no vivió así Tú no vivió así Tú que vas a pasar pendiente de mí Pendiente de mí Sí, mon bro Pero ahora sí Vamos a empezar el partido ¿Va? Este partido Vamos a iniciarlo tranquilos Porque vamos a chequearnos Para ver cuál es Un nivel, ¿no? De juego ¿Qué es lo que está por ahí? Ese soy yo Ah, no, si soy yo Me soy yo Este, estoy jugando yo Pero ahora sí, bro Ya Vamos a empezar tranquilos ¿Y cómo fue que se te ocurrió Hacer la canción De no me conoce? Porque Esa siempre que la escucho Sí Se te escucha la voz Aparte de que como La grabaste con mucha inspiración Porque como que estabas En el estudio Y dijiste No, o sea, es que Esta canción Para que se vaya bien dura Hay que meterle mucha inspiración Y yo la estaba escuchando El otro día Y vi que sí le echaste Un buen de ganas ¿Cómo fue que se te ocurrió Hacer esa canción De no me conoce Pero en mi cama Se volvió Un vicio Como en la 5-2 Pues esa es una canción Que ya había saltado Ya yo solo Y iba muy bien Ajá Y pues gracias a que La gente le gustó mucho Pues decidió hacer el remix Sí Pero una canción Un tema que Cuando tú crezcas Pues entiendes Vas a conocer un poco más De lo que yo hablo Pues yo nomás la escuché Mi mamá me dice Que no escuché esa canción Porque está un poco fuerte Pero pues a mí me gusta ¿No? Entonces le digo mamá Pero mamá El reggaetón es lo que está de moda Y yo nunca dejaré de perrear Entonces pues ni modo Exacto Ahorita ya es lo que está pegando El reggaetón Gracias a los que no me conocen Además carnal ¿Cómo? Cuéntame ¿Cómo es Bad Bunny y J Balvin? Porque yo también soy tu super fan Pero también me emocionó Que hayas estado con ellos Porque escucho también La música de Bad Bunny De J Balvin ¿Sabes qué es lo más chido También de J Balvin? Bueno eso te lo cuento al rato ¿Cómo son ellos? ¿Buena onda o mala onda? Claro J Balvin es super super humilde Una de las personas más humildes que conocidas Y me ha ayudado mucho 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 Mi brother de mi corazón Y Bad Bunny también muy genuino Muy humilde Y Bad Bunny es chistoso Yo me imagino que Bad Bunny es chistoso Porque veo que en sus publicaciones No sé por qué como que lo veo Y siento que ese bato da mucha risa Más o menos Más o menos O sea Si se avienta sus chistecitos De repente Claro Pero a ver ¿Cómo fue que empezaste a hacer las canciones? O sea ¿Qué te inspiró para hacer la canción de No me conoces? ¿Qué fue lo que más te inspiró? Una Lobuki Claro Tienes que hacer una chava Una Lobuki ¿No? Estabas con la Lobuki Y se hacía la que no te conocía Algo así Algo así Yo creo que por eso fue Ok O sea Tú estabas inspirado y dijiste No esa chava Hay que hacer una Le tengo que hacer una canción No está bien Pero era No lo adivinaste No sé cómo lo adivinaste Es que te digo soy telépata Aparte de soy payaso Soy telépata Exacto No, no, no sabía ¿No sabía? No, ¿cómo adivinaste? Mis talentos ocultos Bro, es lo que tú no sabías Ajá También te quiero contar otra cosa Además de eso ¿Qué crees? Que me contaron que ¿Te vas a presentar aquí en México o no? Sí Voy a estar el 1 de octubre Con Karol G Especiente Ay, ay, ay Pero ¿sabes qué? Mira Tienes que triunfar como el J Balvin Porque si no te sabías eso Tu canal el J Balvin Subió a un canal mío Que se llama Ángel Sí Tú no sabías eso Pero lo subió Ajá Y lo se subió a bailar Y por eso fue Se presentó en Puebla Y por eso fue que su concierto triunfó Porque subió a un tan angelito Un carnal mío ¿Cómo lo llamas? Ángel Y les vamos a enseñar Y les vamos a enseñar lo que da la chocos para la barbie Ahora es el estudio ¡Ajá! Para cuando tenga el chocos Exacto Si quieres triunfar Me pasa la información de... Te la paso ¿Te digo un secreto? Soy yo pero desmaquillado ¿De verdad? Ajá Pero pues los niños Esta es una peluca No sabía en México ¿No sabías? No se te ve No se me ve ¿Verdad? Pero pues los niños Sí porque este contenido es de puro niño Entonces pues los niños piensan que soy un payaso completo No te pares allí y cortes Ajá Exacto Porque mira ya está el cabello Ya lo tienes pintado Estoy al otro lado Ya ya estás al otro lado Ya nomás sería el maquillaje Pero pues lo del maquillaje es lo de menos Ajá Solamente aprenderte unas rutinitas Un par de chistes Un par de chistes Ajá Y ya Con eso bro Pero sí No les digas a nadie Ningún niño sabe No 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 les digas nada No creo que ellos se han dado cuenta todavía No creo Pero pues tú tranquilo ¿Sabes qué? Hay que meterle más al partido Porque siento que el partido Ahorita se está volviendo un poco aburrido Porque como que no le he metido mucha táctica Chequense Señores Ahí va mi gol Señores Se la mete Y casi se la meto La lleva Y va a gan Y va a gan La lleva y va a gan Y Ay No pues es que no pude ¿Sabes qué? Le voy a echar más ganas No, no, no No me ha gustado que el portero la haya agarrado Es que esto Este juego es de tácticas Ajá Exacto Mira Hizo una falta ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah Primer tiempo bro Primer tiempo Durísimo Primer tiempo Amigos Vamos a dejar a descansar a los jugadores Porque se cansaron de no meter goles Y de hacer muchas faltas ¿No? Vamos a dejarlos que descansen un rato ¿No? Yo como que ya están Yo juego mucho Ya están un poco cansados Imagínate Todo el día corriendo Todo el día yo jugando Siempre ya Sí bro Pero por mientras si quieres Dame tus redes sociales ¿Dónde quieres que aparezcan las redes sociales? ¿En qué parte de la pantalla? Aquí Ahí están apareciendo sus redes sociales Porque mira Vamos a aclarar eso Yo voy a aclarar eso Porque eso Eso ya me Me tiene bien estresado Mira hasta se me traba la boca Porque Me enoja Me enoja Porque siempre que estoy en la calle La gente me ve y me dice ¡Eh! ¡Jay Cortés! Y le digo Oigan no Esperen Yo no soy Jay Cortés Yo soy Lapisín Craft ¿Por qué me confunden contigo bro? No sé Quizás por el color rojo Quizás por el color rojo Quizás porque estamos demasiado guapos Pero no es para exagerar ¿Verdad? No 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 les vamos a aclarar eso Que aquí están sus redes sociales Jay Cortés Este soy yo Él es él Y yo soy yo O sea Lapisín Craft Jay Cortés O sea aclárales a la gente Que no nos parezca Jay Cortés Lapisín Craft Ajá exacto Jay Cortés Exacto No nos parecemos tanto O sea estamos guapos los dos Sé que estamos De rojo De rojo Super relucientes Zapatos nuevos O sea todo chido Pero Me sigue Me sigue Pero es que mira No se me hace justo Que la gente me confunda contigo No se me hace justo A ti también te confunde conmigo Te ven y te Lapisín Craft Lapisín Craft Sí No sé qué decirlo Porque no me hace mucho chiste Me imagino No me sale así como No Ay sabes que te quería contar Ay me Te quería contar algo bien chido Sabes que ahorita que estábamos viendo Lo de no me conoce Mira Me están avisando por el sícharo Que tu canción ya tiene 500 millones 493 mil 200 Ah no perdón Perdón Ya subieron más 500 millones 394 mil Ah no ya subieron ¿Verdad? Sí 600 millones No es que no dejan de subir bro O sea Ya déjame aventar el sícharo Porque no puede ser que a cada rato ¿Sabes qué es lo más chido? ¿Sabes cómo te hubiera funcionado la canción así más padre? Si hubieras metido a un canal que yo también tengo Que se llama No manches Lo hubieras metido a tu canción de no me conoce Hasta debería de hacer un remix 2 Imagínate ¿Sabes qué es lo más chido? Uy Estaría chido que te aventara su paso Porque ¿Sabes qué? Él se avienta un paso El del chiquito ¿No ha escuchado esa canción del chiquito? No Es que él es muy famoso aquí en México Sí Él es muy famoso aquí en México Y canta trap Dicen que es la copia de Bad Bunny No es cierto No creo Con el nombre no creo No Muy horrible La puse un pony con Bad Bunny No No se parece casi Pero pues Carnal Yo quiero enseñar una canción Del más Paren el juego y ponme la canción Porque esa canción está chida Se llama la del chiquito Mira El más Vamos a aventarnos el paso ¿Te puedes aventar el paso conmigo? ¿Cómo? El paso del chiquito Ese es la piscin bonita ¿Te parece a ti? Parece a mí, ¿verdad? Es lo que dice también Pero pues no Chiquita, 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 chiquita Estoy chiquita, 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 chiquita ¿Sí te le sale, carna? Sí te sale, bro Durísimo Pero ¿Sabes qué? Sí te digo que Otro secreto Nomás no les digas tampoco a la gente, ¿va? Soy yo Como quieras ya te saboné con los dos tuincles Dulce es típico mexicano Ajá No le digas a nadie que yo soy la... ¿Otro? ¿Traen otros, no? Creo Así toca más ojo Va, pero otros Sí o en alto, sí Pero otros y ya no le dices a nadie, ¿va? Quizá, quizá Esto queda entre nosotros, ¿va, mamá? Acá hay otro, mira, un pelón El pelón sabe más rico ¿Quieres un pelón? A fuerza, escuicle Escuicle Escuicle, lo veo Sí, hay escuicle, no, 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 no Toma, bro, pero no le digas a nadie que yo soy la piscin bonita, ¿va? Por favor, va Va, hasta aquí el video, ¿va? Vamos a acabarlo, pero por favor Secreto Va Bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy Suscríbanse, denle like ¿Qué cortes? ¿Algo que les quieras decir? ¿Me sigue o no me sigue todavía? ¡Ay, ya, ya! Hasta me emocioné Pues bueno, nos vemos en otro miércoles de Lapicín Crack Ya saben que mis videos siempre están bien locos Cuídense mucho ¡Nos vemos en otro miércoles! ¡Bye! ¡Hola, somos Lapicito! ¡Mamita! ¡Y Lapicín! Y atención a todos mis canales de Veracruz Nos vemos en Veracruz Este viernes 30 Sábado 31 y domingo 1 de septiembre En el circo El circo estará instalado en el estacionamiento del Reino Mágico Veracruz Viernes y sábado una función a las 7.45 Y domingo dos funciones a las 5.45 y 7.45 de la noche No se pueden perder el show totalmente en vivo de Lapicito Conmita y Lapicín Veracruz ¡Veracruz, los esperamos! ¡Suscríbete al canal!